Y esto es el son de la gente con ustedes y esto dice y suena Y esto es el son de la gente con ustedes y esto dice y suena Y esto es el son de la gente con ustedes y esto dice y suena Y esto es el son de la gente con ustedes y esto dice y suena Y esto dice y suena Y esto es el son de la gente con ustedes y suena